penúltima subida dura bueno, penúltima subida de la etapa 2 berrea de la faiz race madre que tostada llevo he salido muy fuerte que no se para que, no se para que tantas prisas si el bocadillo me lo iban a guardar igual ay bueno aquí estamos haciendo cicloalpinismo madre que camino de cabras con lo bien que iban vamos por las pistas hola hola muy buenas ya hemos descansado un poco de la carrera y ahora estamos aquí con otros dos participantes Israel Leza y Mikel Carretero haciendo aquí la reacción a la carrera de hoy como os ha ido hay que decir que este señor iba en parejas mixtas pero al final pues en pareja explotando se ha roto y no ha habido manera de convencerla así que ha tirado solo y casi nos adelanta todo ha decidido ir a buscarme exactamente yo sabía que los llevaba adelante y era mi objetivo para humillarlos sobre todo a mi para humillarme a mi muy buenas muy buenas venga va habla aquí para el público etapa 2 etapa 2 divertida divertida de momento no empieza la cosa muy bien no están los cajones marcados no sabemos como se sale vaya caos está la jueza de árbitro por ahí diciendo algo pero no sabemos el qué la gente para atrás pero no te acelere bueno antes hemos salido del pueblo y nos hemos metido por una zona entre pinares subidas bajadas giro derecha izquierda ¿te ha gustado? a mí sí a mí me ha encantado sí sí ha sido muy chula ha sido muy chula bueno yo he besado solo ah sí ¿cuántas veces? una una ha sido cuando he dejado ya a Ana y ya me han salido sangre de los ojos ya la saco y ya la saco y en uno de los escalones para poder adelantar pues ruedas de rueda, voltereta, manillar torcido, crujido no le pasa nada que está sano y salvo pero bueno esa zona era un poco lenta allá pasaban los kilómetros despacito 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 la zona de bosque también había una subida de senda que se mataba ah nada más salir del pueblo que se agarraba mucho madre mía había una zona que estaba aquí al lado de Orihuela que era de senda entre los pinos entre el bosque y criminal también era la muerte que parecía que no acababa y de una S de izquierda otra derecha madre mía acabao no acabao no pero está guay había una bajada se llamaba downhill que hemos bajado ahí así casi pilló al mantecón casi 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 no has querido no has querido te estaba esperando el meta que lo pillaras te estaba esperando no quería apretar mucho pero nos ha sacado aquí me ha sacado una hora y a estos hora y media tendrían que hacerle a los primeros dar dos vueltas porque para nosotros es muy duro y para ellos se quedan a medio gas y que se esfuercen un poco macho se ha hecho duro yo sí que me acordaba de la bajada de piedras que luego daba las subidas a 11 km que estabas hablando tú bajas al fondo del barranco hoy sí que me acordaba y esa se hacía en el tercer día antes y ahora la han puesto hoy se hacía en el tercer día que luego bajabas aquí a Griego que eso que bajabas abajo y empezabas a subir y decías ahora 11 km de pista a ver, 11 km no eran de golpe los primeros sí los primeros eran tendidos a ver eran unos 4 km luego un falso llano muy muy tendido y luego quedaba el aire de cara que te cagas y luego los otros 4 o 5 a mí la verdad que me ha ido bien que me ha cogido un señor un señor mayor más mayor que yo y ha puesto un ritmo y me ha ido hasta arriba porque iba fundido no sé una subida de ese tipo para beteteros lo mejor es un carretero que te marca el ritmo y todo el rato igual igual y yo venga que no se me vaya y parecía que no acababa no acababa creo que es ahí le he dicho y aún quedaban los kilómetros que no me digas creo que quiero ver el final toma toma bueno y el final que las últimas subidas yo he llegado súper justo reventado machacado no tenía fuerza para nada también levantaba el sol un poquito y piensas que no eso ya pesaba también y luego piensas que no es han empezado a poner más zona de piedra porque la última parte la última bajada eso es lo que hablaba piedra 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 y además los cantos así muy vistos sí 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 que hemos llegado a 1950 metros de altura en no sé cómo se llama el cabezo ese caimodorro caimodorro y la y luego eso luego la senda de bajada del final que está muy chula después de la pista esa rápida la bajada hasta el pueblo está guay esa siempre se hace todos los años es dura es dura porque es dura cuando estás fuerte cuando estás bien pero cuando llegas reventado o sea bonita no era a mí yo quería que me meteran por la carretera bonita pero que ha comprado una parcelita y se ha tirado había una oferta allí y ha dicho oye pues o sea tú te has caído y has dado la voltereta tú en la última senda también pero no ha pasado nada vale vale yo también yo también me he pegado aquí contra una piedra porque en la en la subida más dura de todas que hemos subido todos andando que eran 300 metros 400 metros de subir andando había ahí un árbol una piedra se entraba un poco estrecho y ha pasado por delante de mi milton pero arriba no abajo al empezar la subida al tener que desmontarte y empezar a subir andando que eso que ha pasado milton entre la piedra y el árbol ha pasado sobrado y digo pues se ha pasado milton yo también paso por supuesto que iba con milton a ver que se ha parado se ha parado en un avituamiento no sé estaba ayudando a agua y bueno pues eso encima la piedra ha dicho que no podía hacer nada y ha dicho voy a esperar al decir ahora las escaleras la lástima ha sido las escaleras las habéis bajado montados no porque yo yo lo iba a haber intentado lo que pasa que ya me he encontrado un montón de gente si había no yo iba con una chica con la chenique esta y ella sí que lo ha intentado lo ha intentado casi abajo se ha caído pero pero abajo casi todas si no llevas nadie delante y con tija telescópica es probable que la puedas hacer pero claro ya pero no ha debido bajar nadie en burro ha bajado al final milton pero los demás mantecon parece ser que no hay los otros los primeros es que te la juegas un poco hombre es como rafa ahí es un nombro un nombro una clavícula seguro si como se partió la clavícula si lo han dicho en verdad ayer comentaba mi compañera pero chicos la contraerloj individual partirse la clavícula partió la cadena al arrancar empezó a cambiar partió la cadena y al hacer fuerza sin cadena le hizo la bici el que se apunta con novatos pues es que al final bueno chicos despedir el vídeo venga va bueno pues nada mañana última etapa 50 kilómetros casi 1400 positivos también así que nada pues a dar 50 kilómetros a darle 1400 y a pasarlo bien y otro añico más otro añico más se sufre pero luego se olvida hasta mañana intentaremos roberlo así que no te preocupes que me voy a dejar mira